Un niño solo que llora porque todo lo ha perdido El niño lo más que amaba hoy al cielo se le ha ido El niño solo pensaba en su corazón herido Mi madre lo más que amaba hoy al cielo se le ha ido No quiero que me consueles, solo yo me quedaré Solo y triste yo he vivido, solo y triste viviré Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré En el que si personas que escuchan ahora El que sueste canto, solo el triste llora Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Recuerdo mamita cuando me cantaba Duermas en mi niño, duermas en la cama Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Señor, 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 Señor Padre nuestro Que estés en los cielos Cuéntale a mi madre Cuanto yo la quiero Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Solo yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré 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 Solo yo he vivido, solo viviré De la yo nine cielo, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Donde ya se encuentre la bendeciré Yo solo he vivido, solo viviré Pero adén al cielo yo la encontraré Donde ya se encuentre la bendeciré Virgen, Virgen, Virgen de Alta Gracia Te le dico mi nación Hasta en este mundo tenga yo resignación Solo que he vivido, solo viviré Donde ella se encuentre, la bendeciré Solo que he vivido, solo viviré Donde ella se encuentre, la bendeciré Solo que he vivido, solo viviré Donde ella se encuentre, la bendeciré